Era parte del plan de desarrollo de Puerto Viejo, en el sector de la construcción está de generar el proyecto Villanueva. En esa primera etapa de 27.6 hectáreas comprende, no es lote, distrito 4, un espacio para centros comerciales, estacionamientos y también comprende, me parece, para un sistema de salud. Hoy se ha concretado el 1, que va a ser el atractor de otras inversiones para los otros distritos que culminarán con la fase 1 y que permitirá arrancar la fase 2. 4.000 empleos en la etapa de construcción y 3.000 empleos en la etapa de operación. Eso es importantísimo. Usted sabe lo que significan 3.000 empleos en una ciudad que tanto reclama oportunidades de trabajo. Donde nuestros jóvenes están desesperados, Juguito. Hoy el grito es, no es más subsidio, queremos trabajo. Es un grito indignado del ecuatoriano, del manavita, del portogénese. Queremos trabajo. Y esto da oportunidades de trabajo. Estos proyectos que son Cluster de Salud, Villanueva, Complejo Agroindustrial y Logístico, Centro Regional de Comercio son los que van a permitir darle sostenibilidad al proyecto Mejor Ciudad para Vivir. ¿De qué vale que la ciudad tenga vía? ¿De qué vale que la ciudad tenga parque? ¿De qué vale que la ciudad tenga todo si uno tiene trabajo para su gente? Nosotros a través del proyecto Exporto, que lógicamente une dos cosas, el fortalecimiento a los microemprendedores para que sean formalizados y posterior a eso poderlos expandir a nivel nacional e internacional, hemos podido hacer algunas alianzas con algunos grupos internacionales para poder anclar y meter a cada uno de estos productos. Entre ellos, pues lógicamente tenemos cinco productos de Puerto Viejo que fueron en agosto a una rueda de negocios internacional en Texas a través de la firma Export Global Opportunity, que lo que hizo fue poder anclar y mostrar cada uno de estos productos a más de 500 empresas en Texas. ¿Cuál es el resultado de todo esto? En este momento estamos en una etapa de transición para poder ir viendo, digamos, cada uno de los requerimientos que quieren estas empresas para poder anclar a tres que fueron seleccionados. Servicios que da el municipio, se lo está manejando de forma eficiente. Ya el inversionista privado dice, ahora es atractivo Puerto Viejo. Es una inversión de cerca de 100 millones de dólares, que ya es una realidad. No es que le vamos a decir, creemos en esto. Ya es una realidad. Los primeros fondos ya fueron depositados en las cuentas del municipio, que básicamente van a servir para abrir las primeras dos vías que van a comunicar al oeste con el este de Puerto Viejo. Es decir, la avenida Universitaria Real Estamarindos con la avenida Manaví y 5 de Junio. Con lo que también nos ayuda este tipo de inversiones a solucionar un problema, que era el problema de movilidad de Cantón. Gracias. Gracias.